Hoy vamos a analizar el estilo boho, un estilo muy bohemio, desenfadado, con un claro enfoque a la decoración muy natural, con muchos estampados étnicos, con colores muy vivos, un estilo muy desenfadado y juvenil, que hoy vamos a analizar en las cocinas, en los dormitorios y en los espacios abiertos. Primero de todo, vamos a analizar un poco qué es realmente el estilo boho, el estilo bohemio, que tiene una mezcla muy interesante de diferentes tipos de estampados. Originado, por ejemplo, de Perú, de África, de Latinoamérica en general, y también tiene una clara inspiración de la vida de los nómadas, de los gitanos que vinieron de los países del este hacia la parte occidental de Europa hace muchos años. Y este estilo muy desenfadado de vivir, de esta residencia no fija, es decir, de irse mudando por el mundo, viajando por el mundo, descubriendo nuevas culturas. Este estilo de vida está muy definido en el estilo boho, que tiene evidentemente una clara inspiración de la vida de los nómadas, de no tener una residencia fija. Y a nivel de los colores, ¿de qué estamos hablando? La base siempre es el blanco blanco roto, lo hemos visto aquí en este vídeo. Ya el blanco es el tono ideal para comenzar cualquier proyecto de interiorismo. Y desde ese punto de partida, luego podemos ir moviéndonos a un estilo mucho más moderno, más clásico, más colorido, minimalista o diseño inspiración nórdica. Otro vídeo aquí muy interesante. Pero para el estilo boho o genvio, necesitamos una base muy sobrio, muy limpio. Y desde este punto de partida, luego vamos agregando plantas, muebles vintas, madera natural, estampados étnicos, cojines, mantas, rafia, piel, algo de mármol. Es un estilo muy desenfadado, juvenil, que nunca ha dejado estar de mura. Y hoy vamos a analizar cocinas, dormitorios y espacios abiertos con este estilo muy desenfadado, muy fresco, muy juvenil. Un estilo perfecto para relajarse. Este estilo tiene casas muy desenfadadas y lo vamos a analizar ya. Bienvenidos al canal y por favor no os olvidáis de suscribiros. Así de esta forma siempre estáis al día de las últimas tendencias y novedades. Pero os invito a dar un repaso a las cocinas con diseño boho, bohemio en concreto. Este estilo bohemio desenfadado es perfecto también para las cocinas. ¿Qué estamos observando? Que el estilo boho en las cocinas implica madera natural sin tener muchísima rafia, lino, plantas, mucha cerámica, espacios abiertos y un diseño muy desenfadado. Aquí como que estoy de vacaciones, no ahora me importa, quiero disfrutar de mi vida. Con muchísimas plantas dentro de la cocina, una cesta de frutas frescas, por ejemplo. Todo esto lo vemos aquí. Es un diseño que está enfocado en vivir la vida de una forma muy desenfadada, muy relajado. Y lo podemos ver aquí con este estilo que no tiene ninguna preocupación. Pero también estamos viendo algo de estampados, algo de tapeceré en los cojines con muchísimo color. Los accesorios, los elementos decorativos son muy importantes para el estilo. O todo lo contrario, por ejemplo, del diseño nórdico, del diseño moderno. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en estos salones. Todo lo contrario, en las cocinas también. Blanco puro y menos es más. Aquí la pregunta está, ¿qué más puro quitar en el diseño moderno y en el diseño boho bohemio? La pregunta está, ¿qué más puro agregar siempre y cuando inspirado en un estilo muy étnico? Y el estilo étnico boho también es perfecto para los dormitorios. Aquí nos tenemos que centrar en el diseño muy desenfadado, con tapizaría colorido y también en tonos crudo, precisamente para dar más importancia a los estampados. Y el estilo boho también es todo relacionado con la artesanía, con los viajes por el mundo. Por ejemplo, también con el desierto a través de los colores, precisamente lo vemos aquí, con las tribus africanas, con la cultura latinoamericana. Es básicamente todo el mundo integrado en un solo diseño, que es bohemio, que es de origen de los países de este, que luego poco a poco se iban mudando hacia Francia, hacia Italia y España. El origen de los gitanos precisamente está muy, muy, muy relacionado con el estilo boho. Y lo vemos aquí en estos dormitorios del estilo muy desenfadado, muy ligero, muy fresco y de nuevo con plantas. Y si hay una tendencia en el mundo de la decoración de lujo, que seguramente ya lo sabéis porque os habéis suscritos al canal, son los espacios abiertos. Lo vemos sobre todo en las casas de lujo. Aquí os podéis dejar otro vídeo. El diseño con los espacios abiertos donde se integra, por ejemplo, cocina, comedor y salón informal es pura tendencia. Aquí cabe todo y esto nos ayuda, por ejemplo, a hacer mucha más vida familiar, más vida social. Y este estilo también se presta muchísimo para el diseño boho. Dejarlo todo abierto, llenarlo con cortinas, estampados, muebles vintage, muebles decapados en color blanco, por ejemplo. Muchísimas butacas, sofás, grandes cojines, jarros, jarrones, cristal, cerámica, estampados, étnicos. Todo eso tiene que caber dentro de estos espacios abiertos. Lo tiramos todo dentro y lo mezclamos de una forma muy, muy, muy informal. Esta forma podemos realmente respirar, relajándonos, disfrutar del momento, disfrutar de la casa. No os olvidéis que siempre la base para una buena decoración es el color blanco o el color blanco roto. Más aún, cuando luego los accesorios y complementos decorativos están inspirados en estampados étnicos en el estilo bohemio, como lo podemos ver aquí. Esto es la solución perfecta. ¿Qué os ha parecido este viaje alrededor del mundo? Hemos pasado por todos los continentes, por Latinoamérica, por América del Norte en sus orígenes, por África también, y por los tribus australianos, por los países que tienen sus orígenes, los gitanos. Hemos intentado comprimir todas esas esculturas en el estilo bohemio. ¿Qué os ha parecido? Lo hemos visto. Es un estilo muy desenfadado. Casi tan desenfadado como los comedores llenos de estampados y colores. Aquí os dejo un vídeo, pero en el estilo bohemio, el enfoque está en un estilo menos lujoso. Simplemente integrar todas las culturas del mundo y mezclarlo con elementos decorativos muy naturales, como la cerámica, por ejemplo, el cristal o la arena. Esto es otra inspiración. Os doy las gracias por haber viajado conmigo por el mundo del interiorismo de lujo y tengo muchas ganas de seguir explicándoos otros estilos decorativos más lujosos, más desenfadados, más modernos, por ejemplo. Gracias por acompañarme y espero y desee volver a veros en el siguiente vídeo.